Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y la Interpol emitió Circular Roja en contra de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, el jefe del ala militar del ELN, conocido como alias Pablito, que tiene bajo su cargo el llamado Frente de Guerra Oriental e integrante del Comando Central. Por los delitos de secuestro simple agravado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado, la Interpol emitió el Circular Roja en contra de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, el jefe del ala militar del ELN, conocido como Pablito, que tiene bajo su cargo el llamado Frente de Guerra Oriental e integrante del Comando Central COSE desde el 2015. Pablito se mueve en la zona de Arauca, Boyacá y Casanare, ingresó a las filas guerrilleras en 1997 para cometer acciones delictivas en inmediaciones de Arauquita. Por su conducta bélica, en el año 2000 asumió como comandante del Frente Domingo Lain Sáez. Informes de Inteligencia Militar y Policial reseñan que, estando en esta facción Elena, el Lain Sáez multiplicó su fuerza y poderido expandiendo su influencia en Arauca. Alias Pablito, también conocido como Carlos Marín Guarín, fue detenido en el 2008 en Bogotá y trasladado hasta una prisión en Arauca, pero en el 2009 se fugó de la cárcel en un hecho que aún hoy resulta cinematográfico. Esta es la segunda Circular Roja que se expide en contra de un integrante del ELN este mes. La primera fue en contra de Nicolás Rodríguez Bautista Gavino, por lo que ambos son buscados en los países miembros de la Interpol. La Fiscalía, por su parte, le adelanta varios procesos a alias Pablito. El más reciente está relacionado con el secuestro de los periodistas en la zona del Catatumbo, entre quienes se encontraba la española Salud Hernández. El material probatorio que reposa en diferentes expedientes daría cuenta que dicha instrucción sería promovida desde los máximos jefes del ELN hasta los cabecillas regionales, quienes incidirían en los medios de comunicación local para que emitan información relacionada con actividades violentas en medio de amenazas de retenciones de los periodistas o robos de los equipos de comunicación. Con respecto al paradero de Giraldo Quinchía, se presume que es en Venezuela, por lo que el gobierno de Nicolás Maduro tendría que colaborar con su entrega, de lo contrario estaría violando el Tratado de la Interpol, lo que supondría una eventual complicidad con los jefes de esa guerrilla. En el 2016, la Fiscalía informó que los máximos jefes guerrilleros del ELN, con 15.896 actos de esta naturaleza, entre los que se encontraban delitos de lesa humanidad. Actualmente, los diálogos de paz entre esa guerrilla y el gobierno de Colombia se encuentran suspendidos, motivos por el cual el pasado 3 de octubre, alias Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN en la mesa, envió una misiva a la Comisión de Paz del Senado en la que manifestaba su deseo de continuar adelante el proceso. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró el martes que no dará orden para un cese de fuego bilateral, hasta que ese grupo no demuestra de paz. El ELN tendrá en nuestro gobierno toda la disposición para establecer conversaciones, si y solo si liberan todos los secuestrados y les ponen fin a todas sus actividades criminales. No queremos más secuestros en Colombia, no queremos más terrorismo en Colombia, dijo el mandatario tras una reunión con el expresidente de España, José María Aznar. ¡Gracias!